El presidente Enrique Peña Nieto informó que de acuerdo con el último reporte, 30 personas han fallecido y más de 200 resultaron heridas luego del sismo de magnitud 8.12 grados en la escala de Richter ocurrido la noche de este jueves. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario federal señaló que, en nombre de los mexicanos, agradezco las muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido por parte de líderes y naciones amigas. Dijo que Chiapas y Oaxaca son los estados más afectados y hasta el momento se han registrado más de 260 réplicas, la más intensa de 6.1 grados. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad subrayó que se reportan 1.85 millones de clientes afectados y 90% de avance en el restablecimiento, lo que significa 1.66 millones de usuarios. Además, resaltó que la transportación masiva, incluyendo aeropuertos y puertos, funciona con normalidad. Se hacen recorridos de evaluación en la red carretera. Notimex